Cada día hay mucha cantidad de peces intoxicados. Luego nos fijamos de los elásticos, botellas, etc. Imagínate que fuésemos peces. Si fuéramos un pez, que estuvieramos nadando y nos encontrásemos comida, y creíamos que es comida y que no comiéramos y muriéramos. Hay que hacer el bien por el planeta. ¡Ven nuestros mares y océanos!